Buenas a todos, aquí es Riven, de nuevo en Battlefield 3, en Armored Kill, en Conquista Blindado, no sé si he jugado en este mapa, creo que no. O este era el primero que he probado cuando salió Armored Kill y no sabía cómo funcionaba. Pero bueno, este vídeo lo grabo especialmente para mi canal principal, para informaros de que mi canal secundario está vivo. Mucha gente me está diciendo, anda, pero si pensaba que en el segundo canal no grabas, no hay nada, y se perdían un montón de vídeos de esta nueva serie. Vale, me han cambiado de mapa, ahora es el desierto de Bandar, que por cierto, este es el más grande y no el otro, lo que dije, este es el más grande del Battlefield. El caso es que en mi canal secundario, ccaenter, tal cual como suena, ccaenter, todo junto, youtube.com barra ccaenter, que está en mis canales destacados, Ahí grabo una serie llamada Road to Ingeniero Guay, y es este ingeniero que intento subir para tener una clase más o menos guay, si cientos tickets nos tocan en una partida pequeñísima. A la mierda, voy a elegir otro mapa, lo siento. Vale, me he metido en una partida diferente, Conquista en Valle de la Muerte, este mapa sí que lo he jugado una vez, no me lo estudio bien, así que veremos que tal me sale. Y lo he dicho, esto es como una especie de promoción de mi canal secundario, donde subo muchas cosas de Battlefield últimamente, y pronto también de Call of Duty y otras cosas, ya veréis. Pasaros por ese canal Luna... Vale, me han metido ahora en una partida donde estoy perdiendo a saco 48 tickets contra 145, pero bueno, voy a pillar este tanque y voy a intentar matar a alguien al menos. Tanques con miras pixeladas de toda la vida. Gira. Se ha neutralizado ese objetivo, ya no tengo que ir ahí. Nada. Hostia, no sé por qué doy esta vuelta ahí. Flipante, no sé dónde ir. No me conozco el mapa. Hay que ir aquí, por ejemplo. Venga, vamos a ir aquí. ¿Hay alguien? Hay alguien. ¿Por qué nosotros vamos ganando... Ganando objetivos? Tenemos... Vale, vamos perdiendo objetivos. Vale, yo iba a decir por qué estamos ganando objetivos, pero perdemos puntos y ellos no. Pero veo que ellos van ganando objetivos y nosotros no. Plum. ¡Oh! ¡Oh! No sé cómo le he dado, ha ido volando. Eso ha sido una muerte brutal. Será un vídeo cortito, pero será un vídeo con una muerte brutal. Al menos una. Y además he conquistado una. ¡Au! ¡Au! Me van a matar. ¿Es cuatro? Sí, es cuatro. Vale. Me han matado con la cosa esa. Eso es lo que no me gusta de Armor Kill en cuanto a vehículos. No me gustan nada los... Los lanzamisiles esos. Que te disparan misiles a distancia enorme. Porque son muy Inva. Son unas cosas que potencian el campeo. Y no potencian ninguna otra cosa en realidad. ¿Puedo curar a este? No. ¿Hay más espacios? Pues bueno, a ver si mato a alguien. Que la Scar la tengo a un nivel muy bajo. Creo que la tengo a nivel cero. A ver si la subo a nivel... A algún nivel. Y bueno, si esta partida se hace demasiado corta, lo que voy a hacer es partirla... Bueno, después de esta me meteré en la siguiente. La partiré por la mitad, porque si no será demasiado larga. Y la segunda mitad la subiré a mi canal secundario. Así os fomento un poco la suscripción al segundo canal. Y también quiero recordaros que cuando llegue a 500 suscriptores en el canal secundario. Ahora son 185 creo. Cuando llegue a 500. En ese canal voy a sortear una copia de Portal 2. Entre mis suscriptores. Ya hay un vídeo subido. Podéis inscribiros en ese sorteo. Y cuando llegue a 500 suscriptores. Los sortearé en vivo. Os enseñaré un vídeo de como los sorteo. Para que disfrutéis de un juego que es bastante bueno. A ver, hay un tío. Se ha ido. LOL. Me deja la base a mí. Pues nada, tío. Encima lleva una mira láser de esas que se ve a 1000 kilómetros. Creo que nadie me mete por detrás. Sería bastante vergonzoso. Y cada vez me va mejor el... ¡Ajá! Cada vez me va mejor el Armored Kill. Quiero decir. Antes me iba fatal cuando grabé el primer vídeo. Me iba a 20 a 10 frames por segundo incluso. Ahora me va a 45 fijos. No sé si tiene que ver más con los parches que van sacando. O con el nuevo programa que uso para grabar. Que además me graba 720p reales. Así que creo que lo veréis todo con una calidad ligeramente mejor. Ahí hay un tanque destrozado. Me cago en... Bueno, puedo repararlo en realidad. No sé en qué me cago. Ahora uso el PlayCloud 3. Que se supone que es menos costoso para la gráfica que el Fraps. Y además el Fraps... ¿Ahora me he quedado sin balas o qué? ¿Por qué no puedo reparar más? El Fraps además lo que hacía era grabar o bien a pantalla completa o pantalla media. Ya sabéis. Yo lo que hacía es... Yo juego todo en Full HD. En 1024p. Lo que hacía era grabar en Full HD pero en pantalla media. Por lo cual me salía una resolución de 500p más o menos. Y luego la buscaleaba en el After Effects. No, en el After Effects. No, en Adobe Premiere Pro. Perdón. La buscaleaba a 720p. Así que la imagen quedaba un poco peor de lo que debería quedar. Y ahora con este programa puedo grabar 720p naturales. Es decir. Juego en 1024p pero grabo en 720p naturales. Es una resolución bastante buena para YouTube. Y eso me gusta mucho. La imagen se ve mucho más nítida. Más clara. Uh, qué pena. Quiero darle. Joder. Las balas van demasiado de prisa. Y más lento balas. Qué pena. Eso sería un clip bastante guay. De los que no suele haber en mí. Gol le he dado. Toma ya. La hostia. Ah, me están disparando. ¿Quién me estaba disparando ahora? ¿Quién ha usado dispararme con su cohete sucio e indigno de gente guay como yo? ¿Eres un amigo? Sí, eres un amigo en un quad. Quiero estornudar. Ese avión va muy lento. Le ha dado al... Al freno. Porque los aviones tienen pedales de freno y eso. Vale, otra base conquistada. Somos la hostia. Yo y mi tanque. Mi tanque se llama Juan. Pero es Eusebio. 11 contra 86. 10 contra 86. Contra 85. De hecho, vamos recuperando. No vamos a ganar, seguramente. Pero vamos recuperando la partida. Al menos algo. A ver si conquisto esta banderita también. Antonio Banderas. En Battlefield 3. En los mejores cinemas del mundo. Que están probablemente en debate. ¿Por qué me disparas? No me disparas, tío. No me dispares. LOL. Aquí hay otro. Uy, 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 uy. Toma granada tú también. Encima neutralizo la bandera. ¡Gilipuertas! 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 Me está matando otro. Pero me he matado lo mismo que antes. Soy su némesis. No está mal. 5, 2 y 1800 puntos. O sea que he conquistado bastantes banderas al final. Y nos quitan todas. Para acabar la partida de manera guay. No sé ni de dónde estoy. Nos quedan 5 tickets. A ellos 66. Hemos remontado bastante bien, pero... He llegado muy tarde a esta partida. Si no, habríamos ganado, chicos. Oigo disparos. A ver si veo a alguien a quien matar. Antes de que mueran 5 tíos de los nuestros. ¿El objetivo ha sido neutralizado en cambio? No. Probablemente no. Hemos matado 2 ya. Y ellos siguen con... Con los 5 que nos quedan. Probablemente me maten a mí. Porque estoy aquí andando a solas. Hemos matado ya 5. Si ellos hubieran matado a 5. Nosotros habríamos perdido. ¡6! Venga. Hostia, que van bajando bestia los tíos estos. Solo tienen esta base. Como ganemos esta partida sería brutal. Pero no creo. Porque solo nos quedan 5 y a ellos 50. 10 a 1. Ni los espartanos de 300. Venga. ¡Que podemos hacerlo, chicos! ¡Que somos la hostia! ¡Bum! Es una maniobra de distracción. Ellos piensan que voy a saltar por ahí. Pero no voy a hacerlo. Voy a saltar por aquí. Soy ninja. Soy ninja con una ametralladora. Estoy quitándoles la última base que tienen. ¿Qué coño hacen estos tíos? Son un montón de peña. ¿Dónde están? Venga. 3. Nos quedan y 38 ellos. Nada. Espera. Vamos a perder. Nos están quitando una. 2. 36. 2. 34. Ah. Aquí hay alguien. A ver si me encuentra. Sí. Me ha encontrado. Granada. Uy. Le he matado y me he quedado con la base. Además es el mismo que he matado antes ya. 2. 27. Uf. No. Nos quitan 3 bases a la vez. 2 bases a la vez. Esta es la que estoy quitando yo. Ay 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 ay. Muy cerquita de estado. Creo que no voy a grabar una segunda parte. Pero sí que voy a grabar un capítulo siguiente de esta serie. Este es un capítulo así. Un spin off. No tendrá número. Pero el siguiente capítulo voy a grabarlo inmediatamente y lo subiré en mi otro canal. Así que os recomiendo que os paséis por ahí. Si os gusta la serie que os suscribáis y que sigáis el otro canal. Que probablemente en unos meses se convierta en mi principal. A menos que consiga de algún milagro arreglar este canal que tiene problemas con Google. Mientras tanto espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre dadle like favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.